Hola a todos, soy Daniel Casse en nuestro ya quinto programa del Potos. Y en esta ocasión he deseado invitar aquí a mi amigo Crixo. Buenos días, mañanas, tardes a todos. Bueno, el día de hoy tenemos muchos temas, son tres, son muchos igual, muy interesantes de los cuales vamos a hablar. Así que estar atentos a ellos. Mi nombre es Cristian, alias Crixo, y estamos aquí para comenzar a hablar sobre estos temas. El primer tema es... Gothic, uno de nuestros juegos favoritos desde que estábamos en la escuela y todavía recuerdo que nos llevábamos mutuamente cuando descubríamos algo en él. Bueno, empezamos con Gothic, un juego RPG muy bueno. Exactamente, un poco difícil de describir la forma, ya que la final es tan adictivo, puede llegar a ser tan adictivo que te lo pasas más de una vez. Tiene tanta rejugabilidad que no puedes parar hasta que hayas completado de todas las formas posibles el juego. Aunque al final llevaba siempre a uno, tenías entre el medio del camino tres formas de avanzar. Así que Daniel nos comenzará y nos comentará un poco lo que es la historia desde el principio que llegamos a la vieja mina. Bueno, se trata de que en este mundo el rey Robert III, ya él estaba en una guerra contra los orcos y amenazaban con destruir todo su reino. Así que para poder juntar suficiente mineral, enviaba a todas las personas castigadas o condenadas por cualquier crimen a una especie de mina. Pero habían revueltas, problemas, entonces él utilizó a los magos, a magos que tenía a su servicio, para que creara un campo de fuerza del cual no pudieran nunca salir nadie de ahí. Y entonces pensaron que podrían de ahí solo quedarse los soldados, digo, los prisioneros. No, 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 no es así. Así no es. El mago, el rey, tenía una mina en la cual extraían el mineral necesario para poder crear, forjar armas de mineral. Este mineral tenía propiedades mágicas. Entonces, la mina era un tipo de cárcel en la que las personas, bandidos, cometían un mínimo acto, como nos contará uno de los personajes del juego, un NPC, que había robado algo y pequeño para comer, y lo habían enviado a la mina. Cuando el rey quiso proteger esto, mandó a los magos más poderosos de su reino a poder una barrera, en la cual no se pueda salir, justamente. Pero solo los esclavos, los reyes con los poderes de los magos, los señores de los castillos, los cargamentos podían salir, podían entrar, sin ningún problema. Ese era el plan. Pero en medio del camino sucede algo, que inestabiliza la magia de los grandes magos quedando todos atrapados dentro de esa gran colonia. Y ahí, pues, es donde comienza todo el revuelo. Los esclavos, los bandidos, tomaron el poder, mataron a todos y pasan a formar tres colonias. La colonia vieja, la colonia nueva y la secta del pantano. Todo esto, pues, nos lleva a que el rey, al no tener comunicación con gente de confianza, tenga que hacer tratos con los delincuentes que evitan dentro de la barrera. Y, pues, así comerciaban el mineral. El mineral es la moneda del juego. En este juego es el mineral. Y si, digamos, consigues una moneda, que las hay, no sirven para nada y no cuestan nada. Así que, a buscar mucho mineral. Bueno, para describir estos campamentos, bueno, primero describamos al protagonista, que es mandado aquí, básicamente es una representación de nosotros en el juego, pero él le da una carta, es así, que tiene que entregársela al líder del campamento viejo, ¿no? No, el gran mago. Ah, el gran mago. El mago de fuego, el gran mago de fuego. Y, bueno, entonces lo meten ahí, y desde ahí comienza nuestra aventura, conociendo a... ¿Cómo se llama? Diego. A Diego. No, de hecho, llegas y te pegan una buena pieza. Ah, sí. Y después... Y Diego te salva. Y, bueno, entonces, lo... El juego no tiene un tutorial en sí. Es bastante... ¿Cómo decirlo? No, intuitivo. Intuitivo. Y hay pequeños enemigos con los que puedes probar tus... al iniciarte en el juego. Y también hay otros monstruos más fuertes para explicarte que tu poder tiene un límite, pero puedes seguir avanzando. Algo muy clásico en los RPGs. Y, bueno, entonces, en este juego existen tres campamentos. Como dijo aquí Crixo. El primer campamento es el campamento viejo, que está más... ¿Cómo decirlo? Es el primer campamento de todos los rebeldes, por eso es viejo. Está el campamento nuevo, que es... que buscan la forma de la liberación. O sea, el campamento viejo lo único que quiere es el rey de ese campamento. El señor del castillo es poder, honor y gloria. No le importa la forma de conseguir. En el campamento nuevo buscan una forma de salir, de escapar de la barrera, a través de cosas que se comentarán luego. De algunos eventos, y el campamento nuevo, pues, busca liberación. Y el campamento de la secta sigue a un dios, por ahora, barra dios, que según ellos, si lo logran despertar, los liberará. Es interesante que el dios este se llame el durmiente. Y, bueno, lo entretenido también de este juego es que tienes tres... En de estos tres campamentos, dependiendo de cómo tú sigas las misiones, a quién sigas y a quién ayudes, puedes unirte a uno de estos campamentos. Los cuales te también te darán equipamientos específicos o te irán dando algún... Algún arma, hechizos, dependiendo del campamento en el que te encuentres. Por ejemplo, el campamento viejo tiene a los magos de fuego, el campamento nuevo a los de agua y los del pantano, ¿a quién es el día? Solo son sectas. Son sectas. No tienen magos. Y, bueno, también existen, además de las criaturas, animales que existen ahí, puedes... Y podríamos llevar a otros campamentos, pero solo harías misiones consecutivas o que pasas por ahí. Por ejemplo, la mina, que existe ahí. También existe la pequeña aldea de los orcos, que después podrás conocerla. Y también existen algunos otros lugares que no podemos hablarles porque ya sería demasiado spoiler. Pero, bueno, es bastante divertido este juego. Y como dijo aquí mi compañero Crixo, es bastante adictivo. Y es el RPG con el que... ¿cómo decirlo? Con el que yo me inicié. Pero un RPG es de nueva generación al menos, ¿no? Bueno, en esos tiempos se jugaba Gothic, pero bueno, decíamos, ¿no? Yo cuando iba al colegio, una anécdota cuando iba al colegio, compartía con un amigo también este juego. Pero luego él descubrió otro que yo nunca supe que existía y que todo seguro sí. Se llama de Elder Scrolls, Oblivion. Me intentó dar Oblivion y nunca me gustó en realidad. Yo primero jugué Gothic y ahora todo el mundo va aquí a mi amigo que hace, le van a poner negativos. Pónganle negativo. ¿Por qué? Porque no me gusta Oblivion. No me gusta Elder Scrolls. Prefiero jugar Gothic. Porque en Gothic, aunque las misiones son contadas, no es de ir y matar 200 veces al mismo tipo. Que prácticamente es lo que sucede en las misiones infinitas de Skyrim. Ah, lo que tú me decías de la misión infinita de Skyrim, la de... ¿Cómo es de esto? La hermandad oscura. La hermandad oscura. Sí, que tenías que matar al mismo tipo y te decían, ah no, ya se murió. Y después de un tiempo te tocaba matar de nuevo al mismo tipo. Un sujeto. Por eso no le tengo mucha aprecio a lo que es Oblivion, Skyrim y entregas anteriores del Elder Scrolls. Bueno, más bien es Gothic porque inclusive, aunque en Elder Scrolls el campeón creo que no tiene nombre el guerrero, ¿no? Se lo tiene un seudónimo. Pero en Gothic, aunque todos conocemos la historia de que Link se llama Link porque querían hacer una conexión con el jugador y el personaje, no se puede. Entonces, pues en Gothic a todo el mundo le vale, no le importa tu nombre. Cuando te saludan, hola yo soy, por ejemplo en el inicio, hola soy Diego y te dice, y tú dices, hola yo soy, y Diego te interrumpo y te dice, no me importa quién eres, solo vámonos de aquí. Y entonces, así, uno logra conectar de verdad con el juego. Uno se llega a pasar a ser el héroe del juego. Entonces, ahí es donde va, por decir así, ese cariño y esa adicción a Gothic. Tanto en cualquiera de sus entregas. Bueno, algo que me gustó mucho de Gothic es que estaba bien situado la forma de leveo. Pero, no existía un farmeo ahí. Tú tenías que, ¿cómo decirlo? Tú, dependiendo de cómo avanzaban las misiones, podías avanzar con el suficientemente nivel para seguir. Hay un término para eso. No necesitabas grindear. Eso, creo que así es el tema. Sí, no hay grindeo. Lo más interesante de todo es que, si tú quieres arrasar con todo ahí, vas y lo haces. Arrasas con todo. Destruyes y matas a todo. Hablando de lo que son los animales, que sería el bien principal, porque cazas para poder tener comida. Cazas para tener ciertos objetos. Luego aprendes destrezas de espellejar y todo eso para vender y tener mineral. Este, si los matabas, definitivamente morían hasta que empiece el siguiente capítulo. No es que tenían un respawn inmediato o un respawn después, no. Un respawn al iniciar el capítulo. Y no iniciaban débiles, iniciaban un poco más fuertes. Porque, viendo el nivel de nuestro personaje. Otra cosa muy interesante de Gothic es que podías matar a todos los campamentos. Podías ir y simplemente, si ya te aburrías, podías ir y matar a todos y causar un desmadre en la colonia. Aunque, claro, al final nadie te hablaba después. Excepto los principales, Diego, Gon, Lester, que son personajes principales. Muy carismáticos, por cierto. Sí, en este caso es algo de que yo pienso que también tiene una falencia Skyrim. Tiene varios personajes, pero uno no los recuerda exactamente. En este juego recuerdas a todos los que serían tus amigos dentro del juego. Para todas las entregas después. Exacto, en todas las entregas ellos siguen. Y incluso, creo que en la cuarta entrega, que hay muchos sucesos, tienes bastante nostalgia. Si es que jugaste los anteriores juegos. Sí, realmente, aunque... Ah, y otra cosa que me encanta de Gothic es que no es lineal. Digamos, puedes estar en la misión final, pero puedes ir a darte una vuelta al final del mundo y no pasa nada. O sea, puedes hacer la misión cuando tú la quieras, la sensación de libertad es mucho mayor. Claro, en Skyrim es lo mismo, en Oliven es lo mismo, en Elder Scrolls, pero... Gothic tiene ese sentir, ese pequeño... Le doy a descubrir todo lo que hay, ya que aunque sea un terreno abierto, es cerrado por una barrera. O por límites que tienen, ¿no? Y lo más interesante es cuando te acercas a la barrera. Es la forma del juego de decirte, no pasarás. La primera vez que me acerqué. Mejor eso deben descubrirlo por ustedes. ¿Y dónde te descubriste eso? En el pantano. Yo también. Fue tan del goce. Muy, muy buena, muy buena forma de decir al jugador, de aquí no pasarás. Bueno, entonces, con eso terminamos de hablar sobre Gothic y algunas de nuestras experiencias. Jueguenlo, les va a encantar, denle la oportunidad. Ay, por Dios, y no decirles los bugs. Son bugs muy divertidos, no son bugs malos, son divertidos. Te ayudarán, o a veces te... Sí, te joden. Sí. Y por favor, cada vez que vayan a empezar alguna zafarrancha o guarden. No tiene guardado automático. Ajá. Tienen que guardar manualmente y pueden hacerlo en cualquier parte del juego. Les recomiendo Gothic, juéguenlo, todas sus entregas, todas sus expansiones. Las van a pasar muy bien. Y van a encontrar personajes que de verdad les van a encantar. Ajá. Bueno, y habiendo hablado de uno de los videojuegos para PC que más nos encanta, queremos también hablarles sobre un MOBA que hace un par de meses se acaba de transferir o tener su servidor aquí en Latinoamérica. Y se trata del videojuego para PC, Smite. Smite, un MOBA, pero no cualquier MOBA. Sé que muchos están pensando, ¿otro MOBA? Habiendo tantos MOBA en el mercado y actualmente siendo League of Legends el más influyente, Smite no se queda atrás. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Smite es un MOBA en tercera persona. A todos aquellos que jugaron MMOs, imagínense, aquellos que jugaron WoW o aquellos que jugaron Tera, imagínense manejar a su personaje así dentro de un MOBA. Es muy entretenido. Sí, algo que me sorprendió, bueno, yo he conversado con algunas personas y les he invitado a jugar MOBAs como LOL, como Dota 2, y me han dicho que no les gusta ese estilo. Pero cuando les presenté Smite, les encantó, porque ellos están más acostumbrados o disfrutan más jugar juegos en tercera persona. Entonces, Smite es mucho más abierto en ese sentido. Atrae al público de los MOBAs clásicos y atrae también a los que les encantan los juegos en tercera persona. Además, ¿qué buscan más en el MOBA si tenemos tercera persona? Personajes geniales, porque en este caso no son campeones, son dioses mitológicos. Y además tenemos Unreal Engine, el motor gráfico del juego es Unreal, así que pueden darse una idea de lo espectacular que se ve. Es muy bueno y yo lo he probado en varias computadoras y es bastante accesible. Claro, deben bajarle dentro del juego todas las gráficas, si es que no tiene una computadora que no le pueda jalar muy bien, pero jala tan bien como cualquier otro MOBA. Me sorprendió eso. En esta portátil que tengo, que Crickson no le sorprende, que ya se vaya a reventar, jala bastante bien. Y lo mejor para los usuarios de Latinoamérica. Servidores colombianos, servidores colombianos. Exacto, casi no hay lag. Eso es genial, incluso, no sé si es por que está más cerca de aquí, nosotros somos de Ecuador. Nos coge incluso mucho mejor que LOL. Sí, de hecho, LOL con esa potencia gráfica que tiene, que no es mucha, en su grieta antigua, no sé cómo va a ser en la grieta nueva, me da mucho lag, pero juego Smite. Puedes escuchar música, descargar algo y Smite a mí me corre genial. Y siendo un juego superiormente gráfico. Además, Smite no se queda atrás en la competitividad. Hay torneos mundiales, aquellos que les gusta coger un MOBA y hacerlo su eSport. A Smite tiene esa posibilidad también. Así que no es otro MOBA cualquiera. Y bueno, también tenemos a los personajes. Esto también me llamó muchísimo la atención. Cuando vi, dije, bueno, son dioses. Y veíamos algunas caras conocidas, a Ra o como le decimos al Nasus de aquí. Y bueno, al principio veíamos varios dioses egipcios, pero luego bajábamos la lista de dioses y veíamos de mitología china, mitología maya, nórdicos, griegos. Hay mucha pluralidad. Por ejemplo, mi dios favorito es Kukulcán. Es un dios maya de la serpiente de la torre. Y a ti, ¿cuál era tu dios favorito? Mi diosa favorita es Bastet. La diosa de los gatos. Dios egipcia de los gatos. Y bueno, también para los que vienen de LOL, en este juego hay, ¿cómo decirlo? Es... no hay mucha diferencia. Tiene... en algunos de sus mapas tiene su mid, todo. Pero también hay otros mapas bastante diferentes. Podríamos llamar a... ¿cómo se llama este? En los modos de juego dentro de LOL tenemos algunos, de los cuales yo, siendo un nuevo usuario también de LOL, no he llegado a conocerlos todos, porque la gente se dedica a jugar lo que es Grieta de Invocador Aram, Grieta de Invocador Aram, y muy pocos bosques retorcidos. Pero en Smite, realmente todos los modos de juego están muy, muy activos, ya que... no lo sé. Realmente no lo sé, pero... son muy interesantes. Por ejemplo, está la arena. Cinco contra cinco en un campo abierto, con unos cuantos bufos y minions. Y hay que bajar 400 puntos al enemigo. Son 400. Son 400. Tenemos justa 3 versus 3, el Aram de LOL, pero acá tenemos jungla. Por ejemplo, acá tienes bufos rojo, azul y de velocidad tienes la jungla para poder tomar uno de estos bufos, ¿no? Tienes este... también tenemos... el otro es... ¿cómo se llama? En este, que es muy parecido al Aram, que te dan... Ah, serio. Bueno, es como el Aram, te dan también... no hay jungla, exactamente igual al Aram, un dios aleatorio de los que tú tengas o los que estén en rotación gratis. Y el último modo de juego es uno de los más divertidos, a mi parecer, ya que si en LOL bien lo ven, será en un evento. Pero en Smaide es prácticamente diario, es el modo diario. No es su nombre, ¿no? Ajá, no es su nombre. El modo diario, en el cual, como digo, diariamente, valga la redundancia, será una forma distinta de jugar. Recién hoy venimos jugando y nos tocaba con dos dioses egipcios que eran felinos, con Basteb y Ahur. Ajá, y bueno, los cinco jugó. Y era en arena, en arena, cinco, y ahí el equipo se distribuía, quién es Basteb, quién es Ahur, y todos con los mismos dioses. Muy, exacto. Difícil, pero entretenido. Sí, en una ocasión, ¿cómo se llama este dios indú, el de las flechas? Rama. Rama, eh, nos tocó en un... En Justa. En Justa, sí. Y ahí era, era súper divertido con toda la gente, tenía un skill ulti que saltaba y desde ahí pegaba flechazos. Y era súper gracioso ver, yo estaba ahí, me estaba acercando y venían tres hacia mí, y los tres alzan su ulti. Y yo dije, ay, güey, yo también mi ulti, y no me pagaron para nada. Todos en el aire. Ajá. Era súper divertido. Y fue bueno porque fue una justa, generalmente las justas son de tres versus tres, pero esta fue una justa de cinco. Era una, se armaban sus bolitas de la muerte, pero a distancia. Pues muy bueno, así que les recomiendo, jueguen Smite y aprovechen ya que hay, ahorita seguramente por el cambio de servidor, hay promociones, todo, y están dando gemas, están dando mucho favor, que es el dinero del juego. Sí, solo por loguearse, si es que se loguean una semana, les dan unos treinta y dos gemas. Cuarenta y siete gemas. Cuarenta y siete gemas, que serían como los Riot Points, y con estos pueden comprar skins, también las tienen que juntar, pero... Ah, la modalidad, un dato que me encanta también es esto de que subes de nivel tu dios, si juegas más PvP, ellos tienen adoradores, y si tienes más adoradores, puedes desbloquear las cosas que te pueden costar gemas, los puedes desbloquear por el dinero normal del juego, que es el favor. Sí, y otra cosa que a mí me gustó también es, por ejemplo, en LoL están las Ranked, cuestión difícil saber que si tal o cual el jugador es bueno con ese personaje, pero en Smite está garantizado, aunque al menos lo saben jugar, porque deben llegar a 50, o sea, un nivel de adorador de dios, que son 50 adoradores, jugando con ese dios, y si no puedes, si no tienes ese nivel, no puedes inscribir ese dios para el modo competitivo de Smite, cuando ya es para rankear, subir a las lindas. Hay un pequeño problema, sería que debes dedicarle más tiempo, digamos, quieres tener tu buena cantidad de dioses, entonces debes dedicarle más al PvP, y sí, uno puede enfadarse porque no gana, pero es bastante divertido en muchos casos el PvP, y bueno, eso es lo que podríamos decirle por Smite, y como dijo aquí Crixo, aprovechen que ahora tienen muchas cosas en promoción, Y tienen muchos otros detalles que no les contamos, como por ejemplo, pueden anexar el juego con Twitch, con Twitch, pueden anexar con Raptor, usen Raptor, están dando promoción ahí también por mil puntos, te dan a Zeus con un skin único, Si no tienes al dios, te desbloquean dios y skin automáticamente, 200 te dan 200 gemas y 4 mil puntos, 2 mil puntos, perdón, y 4 mil puntos, 400 gemas, que prácticamente sería un skin de 10 dólares. Ajá, tú ya, ah sí, también están las bosses, estas las desbloqueas con gemas. Con gemas, lamentablemente, eso sí es pagado, pero cuando las tienes te sientes, te sientes único, por así decirlo, te sientes especial en la partida cuando ya las tienes. Así que, prueben chicos Smite, chicos y chicas, prueben Smite, les va a gustar, les garantizo que es muy buen juego, solo deben tener un poquito de paciencia. Ajá, ajá, y si es que no se adaptan mucho a los MOBAs, con este sentido de estrategia, con la vista desde arriba, pueden intentar con este MOBA, y así pueden entrenarse o disfrutar para poder llegarle a otros juegos como la. Bueno, y ahora por nuestro último tema del podcast, sería hablar sobre la leyenda de Korran, o una de nuestras series también favoritas, pero mucho más favoritas aquí para Krixa. Bueno, la leyenda de Korran no es la leyenda de Ankh, pero está muy bien. No puede esperar las temporadas realmente, yo soy, no sé, me encanta tanto que la última temporada ni siquiera pude guardar uno u otro episodio para el final. Me los vi ese mismo día a todos, el mismo día, o sea, me desvelé con tal de ver todos los episodios del interés que le tengo a esta serie. Sí, la leyenda de Korran, producida por Nickelodeon, sí, Nickelodeon la produce y la da, ¿no? Ajá. Bueno, como decía aquí, Krixa no es la leyenda de Ankh, incluso debe tomar algunas cosas de la leyenda de Ankh, pero tomando eso crea algo nuevo, algo diferente. Lo que me gustó de esta serie es cómo la protagonista empieza a lo inverso de Ankh. ¿Cómo decirlo? Ankh tenía un espíritu de niño, porque era un niño, pero él era tranquilo, con ciertas ideologías de los maestros aire. Pero acá Korra era, es más enérgica, se la ve más fuerte, hasta un punto, hasta medio masculina. Y bueno, al inicio ya controlaba todos los elementos. Menos el aire. Menos el aire. Y entonces yo cuando vi eso dije, ¿qué? ¿Sólo va a tener la serie una temporada? Pero después me sorprendió mucho cómo, qué rumbo tomaron. En algunos puntos yo decía, es menos que la leyenda de Ankh, sí, pero lo vuelvo a decir, en otros, mejora muchas cosas de antes. Y también, ¿cómo decirlo? Nos deja descubrir más de ese mundo. Y algo que yo escuché una vez es el que, ¿qué pasó después? Esto sobre que la paz no puede estar para siempre. Ankh, en la leyenda de Ankh, dejó la paz para todos en este mundo. Pero en la leyenda de Korra, a pesar de que existía esta paz, no puede quedarse así. ¿Algo que nos puedas más comentar? Sí, realmente no. Como dice Daniel, la inversión del personaje que controla los tres elementos, pero le faltaba el aire. Vuelta, a diferencia de Ankh, controla el aire, pero no los otros tres elementos. Pero el rumbo que le dan a la leyenda de Korra es muy interesante. Sobre todo porque ya se acentúan algunas cosas. Si no, quien vio la leyenda de Ankh va a sentir nostalgia cuando se hablan de algunas otras cosas en la leyenda de Korra. Aunque le falta, lo que le falta así también, es aumentar en las últimas temporadas un poco más eso, esa nostalgia, ¿no? Porque en la primera temporada podemos ver flashbacks, podemos ver cómo Korra, inclusive, contacta con Ankh a través del estado avatar. Pero ya en la actualidad no, porque lo mataron, prácticamente mataron toda la línea de avatars. Así es, es una cosilla que van... ¿En qué temporada es la segunda? Mueren en la primera temporada tú no. Bueno, descúbranlo ustedes mismos en qué temporada mueren. Es algo que les va a sorprender. Y bueno, para no decir muchos spoilers, en la leyenda de Korra te explicarán cosas muchísimo, muchísimo antes que la leyenda de Ankh. Van a explicar cosas que... ¿Cómo decirlas? No es que llenan los vacíos que existen, sino que expande más el conocimiento que tenemos sobre toda la serie. Bueno, y ese personaje inolvidable que todos los que vieron Ankh existe, el general Airo. Ah, sí. Al menos eso me encantó de esta serie, que el general Airo está presente, ¿no? Pero no diremos cómo está presente. Está presente en todo. O sea, no nos referimos que después aparece el hijo de... ¿Cómo se llama él? Que es el señor del juego. ¿Y Zuko? ¿Zuko? No, la hija es la nueva señora del juego. Bueno, deja de decir spoilers. Ah, cierto, ¿no? Se tiene una mala maña de decir spoilers. Es verdad. Ah, cierto, también dijiste por ahí un spoiler. Pero... Averigüenlo. Averigüenlo. Exacto. Es una muy buena serie. La animación. No es que atima en gastos, como en la leyenda de Ankh. También fue lo mismo. No es que atimaban en gastos en la animación. Algo que yo siempre digo de esta serie es que combina lo mejor de la animación oriental con lo mejor de la animación occidental. Lo típico. Y también con lo del cine. Me gustan los ángulos de cámara para identificar un suceso, mostrar algo que está pasando, darle más intensidad a algo. Y bueno, es una excelentísima serie. Sí, sobre todo los ángulos de cámara. Sobre todo en las peleas. Eso. Es como ver... Son unas peleas. Han visto en muchas otras series que se despegan sus madrazos y acentúan tal madrazo. En esta... Toda la batalla es como un baile. Como decirlo. Todo combina tan bien y uno se sorprende. Mucha parte de esto es que los propios creadores de la serie tomaron ciertas ideologías de oriente. Son estilos de combate. Son estilos de combate. Y bueno, un comentario final sobre esta leyenda de Korra. Simplemente que deben verlo. No pueden quedarse atrás. Y si no vieron la leyenda de Aang, háganlo. Busquen en internet. Es gratis. Está oficialmente gratis en la red. Para verlo y descargarlo. Si no, pues saben cómo su servidor Daniel Sarmiento descarga ilegalmente. Oye, todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Háganlo, chicos. Necesitan ver esta serie. Va a ser una serie que realmente va a marcar sus vidas y no se van a olvidar. Igual, personajes entrañables. Personajes de los cuales no te puedes olvidar. Ajá. Excelente. Sí, sí. Muy buena. Bueno, y aquí se despide Daniel Casse y nuestro invitado. Crixo. Estamos viéndonos en una ocasión diferente. Eso, tal vez. Vamos a ver algo nuevo en el canal. Y próximamente van a ver uno que otro gameplay. Y bueno, eso es todo. Aquí se despide Daniel Casse. Nos vemos.